El día de hoy comenzaremos con una nueva serie de videos para testear las builds básicas que Albion Online nos está recomendando Estas builds son para combate PvE y es que son para principiantes, jugadores principiantes e intermedios Cada guía además se presenta con la sugerencia de la build como está y con todas las habilidades que se deberán de utilizar Puedes probarlas así o utilizarlas como punto de partida para crear tus propias builds Acompáñame a ver este video porque vamos a comenzar con el hacha de guerra Hola que tal gente de youtube mi nombre es Jaquín y el día de hoy justamente vamos a platicar de una build básica Que va a ser para nuevos jugadores y que tienen la intención de utilizarse como una build de punto de partida O una build para crear otra build basándose en esta Vamos a comenzar con la build del hacha de guerra Y es que esta build del hacha de guerra tiene la característica de que debido a la habilidad bandido de sangre que tiene Te permite lanzar el hacha dos veces e infligir daño mientras que te vas curando La build realmente completa te ofrece una buena cantidad de curación adicional Y una buena habilidad defensiva para recuperar energía y un buen tanto de movilidad Me gusta creo yo que es una de las mejores builds que se debe de utilizar para jugadores nuevos Quiero mencionar que estas builds son builds que está recomendando precisamente a Albion Online Voy a comenzar explicando cuáles son todos los elementos que la integran Y empezaría por el hacha de guerra del iniciado La cual utiliza, en la cual deberías de utilizar la vuelta desgarradora Esta va, esta sería tu primer Q, digo tu segunda Q Y va metiendo cargas de sangrado Me gusta mucho la idea de que va desgastando bastante al enemigo Va infligiendo daño Y es que estas cargas de sangrado siempre tendrás que procurar tenerlas al máximo Utilizarás la W de aumento de adrenalina La cual incrementa tu daño, tu velocidad de ataque y tu velocidad de movimiento Siempre y cuando tú sigas golpeando al enemigo de manera constante Y por último, obviamente la buena habilidad sería la de bandido de sangre La cual te permite infligir daño adicional a distancia En función de esas cargas de sangrado que ya tiene él o los objetivos encima Se trata de un combo de dos partes Como yo te mencionaba En la primera inflinges mucho daño Y en la segunda tú te curas Y esta curación únicamente se ve afectada por el primer enemigo Al que tú impactas con esta habilidad Tendrás que utilizar un hábito de erudito Del iniciado Todo esto estamos hablando de una build 4 plana por decirlo así Y esta tiene una habilidad especial que se llama escudo enérgico En el cual te pone un escudo literalmente como lo dice Para que el enemigo te inflinja menos daño Y aparte te regenera una muy buena cantidad de energía Así que tienes que utilizar este hábito en el momento exacto Cuando más daño te están metiendo para recuperar mucha energía Y además evitar que te metan daño Y también te utiliza la chaqueta de mercenario del iniciado Con una habilidad que se llama sed de sangre La cual te permite recuperar salud cada vez que inflinges daño Es decir que si tienes a muchos enemigos juntos ahí pegaditos cerca de ti Y utilizas una Q Créeme que te vas a recuperar mucha pero mucha vida Utilizarás cualquier zapato con la habilidad de sprint vigorizante En este caso vamos a utilizar la habilidad zapato de mercenario El cual te permite alcanzar a tus objetivos O escapar de los combates Y además reducir los tiempos de espera Emplearás un escudo del iniciado como arma secundaria Comenta la defensa y la resistencia al control de multitud de forma pasiva Tendrás que utilizar una bolsa del iniciado para incrementar un poquito de carga extra de forma pasiva También utilizarás una capa del iniciado para incrementar tu energía y tu regeneración de energía Como consumibles podemos utilizar pociones de veneno menor Los cuales yo creo que es lo más recomendable Podrás cambiarlos también por pociones de curación Sin embargo me gustan más las pociones de veneno para eliminar a los enemigos de forma más inmediata Y creo yo que lo más barato que puedes utilizar como comida puede ser el pez Un pescado de tier 7 En este caso pez gato Para regenerar tu salud cuando tú estás fuera de combate Es decir mientras ya terminaste de matar a un grupo de enemigos Sigues al siguiente grupo y mientras se va regenerando tu salud de forma muy rápida Y por último el caballito de montar de obrero Esta es una montura que pues te trasladará del punto A al punto B A la vez que te da una buena capacidad de carga Por otra parte quiero platicarte cuáles son los pros y contras de esta build Y es que precisamente uno de sus pros más importantes Es la gran capacidad de aguante que tienes contra enemigos más fuertes que tú Mucho más fuertes que tú Y con esto me refiero a mobs Esta build está muy enfocada en el PVE Básicamente debido a la sed de sangre que tiene tu chaqueta obviamente Y a la habilidad que se llama bandido de sangre de tu E De tu hacha Vas a regenerar mucha pero mucha vida También tiene una buena gestión de la energía gracias al hábito de rudito Tiene una muy buena rapidez para despejar a los monstruos Ya que son... Tiene un muy buen daño en área Tiene mucho potencial de persecución debido a las botitas y a la W Y obviamente tiene un precio sumamente accesible Como lo acabas de ver cuesta 30k toda la build Es muy pero muy barata tier 4 Y con esto te quiero adelantar desde ya que puedes hacer mazmorras tier 8 Así como lo escuchas Tiene algunas contras obviamente Como todo hay que buscar cuáles son sus contras para saber cómo jugar con esta build Y la primera y más importante es que las cargas de sangrado te pueden poner en combate durante un largo tiempo Quiere decir que si tú quieres alejarte de la pelea no lo vas a poder hacer Hasta que al enemigo de alguna manera tus cargas se le quiten Y obviamente la segunda es que tienes que esperar tiempo para ir metiendo esas cargas de sangrado Si llevas tu tiempo Pero una vez que ya lograste meter bien esas 3 cargas de sangrado vas a infringir un muy buen daño Y no sirve para peleas a gran escala No está diseñada para peleas de ZBZ Es importante que sepas esto Ahora bien te voy a explicar cuál es el estilo de juego de esta build Y es que deberás de utilizar tus hechizos de la ranura Q para infligir daño directo Y aplicar cargas de sangrado a tus objetivos Te recomiendo siempre que utilices la vuelta desgarradora cuando vas a matar bichos Te va a servir bastante La habilidad de la ranura W la deberás de utilizar para incrementar tu daño durante un breve periodo de tiempo Y esta será utilizable para combinarla junto con tu chaqueta de mercenario O para combinarla junto con la habilidad E cuando la vayas a lanzar Ya que como te incrementa el daño pues incrementa el daño de la letra E O bueno de la habilidad E por decirlo así La habilidad de bandido de sangre puede usarse para infligir daño adicional obviamente O mucho daño que sería pues tu ulti Y el segundo lanzamiento lo utilizarás la mayoría de las veces para recuperar tu salud Te recomiendo que no las lances tan seguido Es decir que no lances una atrás de la otra A no ser que de verdad veas que tu vida E si está bajando mucho Únicamente utiliza tus Qs y tu primera E Lo más que puedas utilizar la E ya cuando veas que vas como por tres cuartos de vida Ahí si utiliza tu segunda E Los enemigos reciben mucho daño con esta combinación de habilidades Y intenta utilizar esta habilidad siempre antes de tu chaqueta Es decir deja tu chaqueta como para el final, para lo último Cuando tengas poca energía o que tengas de alguna manera muy poca vida Hablamos de que tengas al menos la mitad de vida o ya tengas poca energía Utiliza tu casco Porque por cada golpe que te van metiendo este casco te va a regenerar buena cantidad de energía Y obviamente si tienes la mitad de vida es un muy buen momento para que actives tu hábito la verdad Y la chaqueta la podrás utilizar para recuperar mucha salud Sin embargo considera que tiene mucho tiempo de espera Y utilízala pues hasta que veas que la situación ya se complica bastante Te digo al menos que tengas la mitad de vida por decirlo de alguna forma Y todo el daño directo que inflinjas te curará en cierta cantidad Si tienes muchos enemigos y te están rodeando muchos enemigos Con dos Qs prácticamente te vas a generar Hablamos de que tengas cuatro o cinco mobs en frente de ti Con dos Qs que utilices vas a utilizar pues prácticamente toda la habilidad de la chaqueta Ya que te puedes curar un máximo de siete veces Combinar esta habilidad con carrera de batalla te permitirá curarte más rápido Debido a que la carrera de batalla hace que pegues más más rápido Eso es algo que debes de tener siempre en cuenta Siempre planifica la pelea, siempre planifica las habilidades que vas a utilizar antes de lanzarlas Es algo que te puedo dar como consejo Y por último pues los zapatos En general los vas a utilizar solamente como movilidad Como para reposicionarte, para alcanzar a alguien O simplemente para salir de combate Úsalos para reducir distancias entre el objetivo o tú O para aumentarlas Y esta habilidad de sprint vigorizante Recuerda que también la puedes utilizar Tal vez si es que ya necesitas de manera muy rápida Por ejemplo tu chaqueta ya que falta muy poquito para que salga O necesitas otra vez utilizar tu E Entonces para eso la vas a utilizar Espero que te haya gustado Que te esté gustando esta build Y a continuación te quiero platicar otras cosas súper importantes Como las mazmorras que puedes hacer Y algunas modificaciones que yo le estoy haciendo precisamente a esta build Y me gustaría que me dejara también en los comentarios Que es lo que opinas y que modificaciones le harías tú a esta build Lo que te quiero mostrar a continuación Son una serie de pequeños acontecimientos que me pasaron Mientras que yo estaba grabando este video Y la verdad te puedo decir que me voy bastante feliz Me refiero a que este video fue muy gratificante al momento de hacerlo Es decir por 30k La verdad es que por 30k Yo no pensaba que fuera tan fácil hacer una mazmorra de nivel tier 8 Que va a aclarar que tengo todas las hachas Y todas las armaduras de esta build a 100 Entonces es mucho más fácil cuando tienes specs Sin embargo la primera modificación que yo le estoy haciendo a esta build Es la que estás viendo en tu pantalla Que únicamente consiste en comprar un cerdo asado tier 7 Eso es todo mira Te mantienes a full vida Matas a todos los bichos Rapidito, fácil y prácticamente de cualquier mazmorra Esta build la verdad es que me parece bastante versátil Y es que yo estaba haciendo pues todas estas mazmorras tier 8 en este mapa Con la finalidad de que tuvieras pues que es lo que estoy haciendo Aquí tuve la oportunidad de encontrarme un pequeño cofre Pero como ya te lo mencioné anteriormente Esta build no solamente tiene una muy buena regeneración de vida Y obviamente un buen daño Sino que también tiene mucha movilidad Ahí por ejemplo al verme yo superado en 2 contra 1 No me iba a quedar a pelear contra los dos Sin embargo al momento de que decidí huir Pues mira salí librado y leso Y llevándome un poquito más de plata a casa Aquí quiero mostrarte algo que se me hizo super interesante Y es lo que te mencionaba Quiero seguir con estas modificaciones que yo le haría a esta build Y es que curiosamente te lo estoy mostrando así tal cual está Es una build 4 plana Y por eso es que te digo que tú puedes hacer Puedes empezar con la build que yo te estoy enseñando Sin embargo me di cuenta O por el conocimiento que tengo ya a lo largo de Albion Online Sé que esta build que estoy utilizando Es prácticamente universal para muchas armas melés Un hábito de mago Una chaqueta de acechador Te hacen maravillas de verdad Pegan muy fuerte Y obviamente si eso lo acompañas con sandalias Para evitar que se te acabe el maná Vas a ver que lo haces rapidísimo O sea y los bichos se mueren al toque Obviamente lo tienes que acompañar de un cerdo asado Con la finalidad de que en ningún momento te quedes sin vida Y verás que las mazmorras se limpian rápido Pero rápido rápido Y estamos hablando de que es una mazmorra tier 8 Es una mazmorra tier 8 Tengo una build tier 4 Y mira a mi me sirve perfecto Con 30k Créeme que me dieron ganas de ponerme un set 4.1 Para hacerla más rápido O tal vez incluso ponerme un hacha tier 6 Con la build tier 4 plana Porque voy sobrado Voy la verdad es que personalmente puedo decir Que voy sobrado para hacer esa mazmorra 7 minutos es lo que me tardaría 8 cuando mucho Si es que se me llega a atorar por ahí algún bicho Porque así como vas avanzando Los vas matando Los bichos no te duran nada E incluso te recomiendo siempre que hagas pequeños pulls Que hagas pequeñas agrupaciones de bichos Pues para meterle el daño a todos al mismo tiempo A pesar de que en algún momento sientas que te vas a caer Este te digo que no te preocupes Porque te vas a caer más de las veces que tú quisieras Ya que es una build tier 4 plana La cual la reparación no te cuesta nada Sin embargo pues al momento de que te regeneras vida Mira puedes hacer estos bichos facilito Hay otra cosa súper importante que quiero mencionarte Y es con respecto al pvp Necesitarás 900 de ip promedio para entrar en las mazmorras corruptas Yo tengo 1000 Un poquito más de 1000 de ip Con esta build que estás viendo en pantalla Y si efectivamente mi objetivo Pues claramente era probarlo en las mazmorras corruptas Dependerá mucho de la suerte que tengas De contra que estás peleando De si no estás nervioso en ese momento De si estás utilizando las habilidades correctas Y yo por ejemplo aquí creo que mi pelea me salió bastante bien Es una de las peleas De las varias peleas que tuve De antemano quiero decirte que perdí 4 peleas antes que esta Quiere decir que perdí alrededor de unos 120k ¿Te gusta? Entonces creo que no era mucho O sea 120k Dije pues está bastante bien Está bastante decente Pero me gustó esta pelea Creo yo que salió dentro de lo que cabe bastante bien Al ser unas patas de oso Y al venir fuerte La verdad es que pensé que me iba a matar facilito Sin embargo bueno pues venía muy nervioso Aparentemente era un jugador nuevo Y con un poquito más de experiencia Y la verdad es que sin miedo a morir Pues mira Todo se resuelve fácil Está sencillo Y puedes hacerte las mazmorras Obviamente la mazmorra corrupta La limpias fácil Pero lo más importante Pues es matar a tu objetivo Y en este caso yo me llevé 1.130.000 Así de sencillo Con esta build que me costó 30k Hay otra cosa súper importante Y esto sería el final de este video Y es lo que te quiero comentar Ya viste a lo largo Que se pueden hacer mazmorras tier 8 Y yo utilicé por ejemplo Esta build Te estoy enseñando Cómo maté a un boss tier 8 Con la build normal Y con esta otra build Que estoy utilizando Que sería la mejora Según a mi parecer Pues cómo podría matar Más rápido a todos los bichos Me gustaría que me dejaras En los comentarios En este momento Si tú crees que es mejor La build que estoy utilizando Aunque es un poquito más cara O es mejor la build Que nos está recomendando Albion Online Y más allá de eso Me gustaría que tú Como jugador experimentado De Albion Online Dejaras una build Que tú consideras Muy apropiada Con el hacha de guerra Cuál es la build Que tú dirías Esta está mucho mejor Con esta podemos matar Todos los bichos Ya que yo pues Intento aportar Un poquito del conocimiento Que tengo Intento aportar Aquellas cosas Que en algún momento A mi me enseñaron Sin embargo Tal vez estén un poquito Desfasadas Tal vez no sean Las más actualizadas Y yo sé que hay muchas personas Que saben mucho más que yo Entonces pues mira Te quiero mostrar Que este es un cofre De verdad Es un cofre de dorados De una mazmorra tier 8 Y aunque el loot No es tan bueno Aunque no es tan grande Me fue bastante bien Entonces Creo que por mi parte Eso sería todo Con respecto a esta build Te dejo dos videos más Para mejorar tu economía En Albion Online Y sin más Por un momento Yo me despido De todos ustedes Y les deseo Un excelente día Y sin más